La República Dominicana, la estimada Raquel Arváez, que es una persona que ha venido a vincularse a nuestro municipio, no desde este momento, sino con otras actividades que también viene realizando aquí. Al presidente del Banco Popular, Cristófio Paniagua, y con él a todos los ejecutivos de esta institución que se encuentran presentes. Al honorable ministro de Industria y Comercio, Icto Bisonón, una persona que es muy conocida en Boca Chica, porque tiene rasgos de amistad desde mucho tiempo, cuando fue diputado de la República Dominicana. A nuestra gobernadora de la provincia, doña Julia Druyan, a nuestro senador Antonio Taveras, y a un amigo de Boca Chica, que es el coronel Pérez, que viene en representación de nuestro director de sextura a nivel nacional, una persona que ha trabajado mucho aquí, a nuestro párrago, nuestro párrago que está aquí, y a todos los que están presentes aquí, a los dirigentes sociales comunitarios, a los servidores públicos, en fin, a toda la comunidad y a los empresarios que están aquí. Realmente hoy es un día de júbilo para nosotros, aquí en el municipio de Boca Chica, porque este histórico parque, que fue construido tal y como decían los que lo antecedieron en el año 1939, fue construido por una familia que le comentaba a Christopher, fuera de cámara, construyó lo que era Boca Chica en esa época. La familia Bichini, todo el entorno que está aquí, y nos alegra que haya representantes de la familia aquí, fue construido por ellos. De igual manera, todos los árboles que están sembrados a la orilla de la playa, fueron también, son centenarios y fueron sembrados. Este parque estaba vinculado directamente a lo que es la parroquia, era una plaza, en aquel momento no existía ese tramo de la calle San Rafael, sino que este parque estaba vinculado directamente a esa parroquia en donde están depositados los restos de Don Juan Bichini, ahí en esa parroquia, que es un monumento funerario, no es una parroquia, para nosotros lo llamamos un monumento funerario, ya que el valor histórico que tiene para Boca Chica y para el país. De verdad que para nosotros, agregarle elementos nuevos al parque, vinculándolo y trayendo elementos que estuvieron ahí y conservando, por ejemplo los asientos, el estilo de iluminación, y colocarle el área infantil, que en un momento también fue un área infantil este parque, logra establecer un ambiente de ocio para toda la comunidad. Agradecemos sobremanera el trabajo que viene haciendo la Primera Dama de la República en rescatar espacios de importancia y estos acuerdos públicos privados que están dando tanto resultado aquí en el municipio de Boca Chica, con empresas que están aportando al desarrollo del municipio en obra de infraestructura e inclusión social, podrá colocar a nuestro municipio con otros proyectos que sé que serán realizados en los próximos meses y años, en lo que fue en los años 1939 hasta el año 1953. Andrés fue un área industrial en donde se desarrolló el ingenio de Boca Chica y Boca Chica el primer y principal destino turístico del país. Boca Chica que cuenta con una hermosa playa, una piscina natural entre dos islotes, un rompeola natural y un río subterráneo que baña dichas aguas para que la gente pueda, luego que termina de bañarse en la playa, en esos manantiales, quitarse la sal. De igual manera, contamos con un arte culinaria exquisita. El pescado a la Boca Chica es una marca. El pescado a la Boca Chica con su caniqueque y su fruto de batata es una marca no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Agradezco sobremanera esta iniciativa y nosotros como autoridades del municipio en conjunto con quienes nos acompañan nos queda la tarea de preservar esto para que sea utilizado por la comunidad y por la posteridad. Muchas gracias, agradecido eternamente y no se vayan de Boca Chica sin ir a la plaza de la friturera y comerse su pecado a la Boca Chica. Muchas gracias. 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 Fermín Brito, nuestro senador, Julia, Christopher Paniagua, presidente del Banco. Muchas gracias. Y aquí no hay... Todos, todos, porque aquí está Jolly, Amelia, José Mármol, mi profesor de filosofía cuando me uníbe nadie entendía nada y él se desesperaba. Chabela, muchas gracias, siempre bienvenida. Ingeniero Hernández, gracias. Angie, mi prima, la dura del ministerio, Bill Marvaje, Fantino Polanco, que ha sido el viceministro motor de todo esto. Pero sobre todo, escuchen esas voces. No se escuchan, pero eso, ese es el mundo que estaba el alcalde y ustedes nos comentaban de estos espacios. Es lo importante, que sus voces sean escuchadas. Nunca, de verdad, nunca hay protagonismo. Nada para uno. El logo de la oficina de la primera dama, que tiene un presupuesto modesto, que todo lo tenemos que pedir al ministerio de la presidencia, es uniendo voluntades. Y eso es lo que estamos haciendo. Todos juntos, no importa color, raza, todos juntos nos abrazamos, esparcimos sonrisa y amor. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Muchísimas gracias. Que sea de bendiciones, prosperidad para el banco, prosperidad para cada una de las personas, económica, pero sobre todo espiritual. Mucha salud, mucha paz, porque la República Dominicana es un pueblo creyente, es un pueblo de gente muy noble, de gente muy buena. Aquí hay una sola amiga y una servidora. Que tengan feliz día y que este parque sea de alegría y de bendiciones para todas en la comunidad. Distinguido alcalde de Boca Chica, Femín Berito, señores funcionarios del gobierno, líderes comunitarios, señores empresarios, ejecutivos del Banco Popular Dominicano, que han trabajado arduamente en este proyecto. Señoras y señores, muy buenos días. En nombre del Banco Popular Dominicano, quisiera agradecer la confianza depositada en nosotros por la Primera Dama de la República Dominicana, la señora Raquel Alvaje, por el señor Ministro Ito Bisonó, por el alcalde Femín Berito, para la remodelación de este parque central, un importante espacio para la convivencia y recreación de los habitantes de esta comunidad. Esta remodelación se ha realizado en el marco del programa Parques Recreativos de la Industria a la Comunidad, que viene realizando la Primera Dama en su rol, en su calidad de Presidenta del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia y el Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES. Valoramos mucho la voluntad de acción en favor de los más necesitados y el interés de unir esfuerzos para las mejores causas de nuestra nación, que caracteriza a nuestra Primera Dama. el Parque Nacional de la Nación, que está determinada por cuatro vías de acceso. Cuando iniciamos formalmente su intervención, es decir, cuando se dio el primer PICASO, afrontamos la responsabilidad y el reto de trabajar continuamente para cumplir con la fecha establecida. Y en tan solo 21 días que se cumplen hoy, esta obra ha sido concluida en lo clarificado y en su alcance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!